Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les traigo este consejo porque ya está empezando el calor. Es el como hacer una hielera casera con artículos que por lo general ya tienen a la mano y si no son muy fáciles de conseguir y muy baratos. Ahora ya no tendrán que aguantarse con sus bebidas calientes porque no tienen una. Así que veamos que necesitaremos para hacerla. Vamos a necesitar obviamente los hielos, un poco de papel aluminio, plástico de burbuja o como le llamen en su país que es para proteger cosas en cajas, una cinta métrica que es opcional, unas tijeras y por último pero lo más importante una caja. Esta será del tamaño que ustedes quieran o les alcance a cubrir con los materiales que tenemos. Ahora veamos como se hace. Lo primero que haremos será tomar nuestra cinta métrica y medir lo ancho, largo y profundidad de toda la caja, para formar la base y los lados de esta con los demás materiales que es lo que mantendrá como aislante y sirva como una hielera. Después tomamos un pedazo de nuestro plástico de burbuja y marcamos a la medida que tomamos anteriormente y cortamos con nuestras tijeras. En el caso de los lados solo tomamos la que acabamos de recortar como referencia y nos queda exactamente del mismo tamaño. Hacemos lo mismo con las demás partes que necesitemos. Lo marcamos con un plumón a la medida que requerimos, después lo cortamos y tomamos como referencia para que nos queden dos partes iguales. Esto no será necesario con la base ya que solo será una, pero ya que terminemos de cortarlas deberían de tener 5 pedazos de su plástico, uno para la base, dos para los lados y los otros dos para los restantes. Si su caja fuera totalmente cuadrada serían 5 pedazos del mismo tamaño. Ahora tomamos nuestro papel aluminio y lo estiramos un poco más del doble del tamaño de uno de los lados tal como se ve en pantalla. Solo dejen más o menos un centímetro a los lados de nuestro rectángulo y corten el papel. Ahora ya solo envuelvan lo mejor que puedan el plástico tal como se los muestro en el video. Al final deberían de tener un rectángulo de aluminio que es el que nos servirá de aislante para nuestra hielera. Ya solo hagan lo mismo con los demás pedazos que necesiten, corten el papel aluminio a la medida y después envuelvan perfectamente el plástico. Si les pasara como a mi y no les alcanzara el papel, solo tomen un poco de cinta gris y tapen el restante, y eso lo ponen viendo hacia la pared de la caja que tengan. Pero básicamente esto es lo que deben de tener, 5 rectángulos de papel aluminio como estos que les muestro en pantalla. Ya solo tomen su caja, en este caso de cartón, pero al igual puede ser de plástico y les servirá aún mejor. Y por último pongan primero la base que hicimos con el plástico y el papel aluminio, ajustenla lo mejor posible y después solo vayan acomodando los lados de la misma manera, procurando de que queden lo más ajustados para que no se estén moviendo al momento de usarla. Pero ya que terminen de acomodarlos todos, se debería de ver tal como se los muestro. Si aún quieren estar más seguros de que no se muevan los paneles que hicimos, solo tomen un poco de cinta gris y unanlos por la parte de arriba tal como yo lo hago. Y ya que la terminen se debería de ver más o menos así. Ahora ya solo falta llenarla con lo que a ustedes más les guste. Yo en este caso lo lleno con refrescos, un jarabe de coco para hacer piñas coladas, un poco de agua y también le pueden poner algún aderezo si es que van de picnic y así no se les echa a perder como lo es la mayonesa. Pero pueden poner lo que sea, cervezas, jugos, carnes frías en alguna bolsa resellable o que se yo, lo que ustedes vayan a usar. Ya que lo acomoden todo ya solo pongan el hielo y queda lista para usarse. Como ven así es como queda terminada y créanme que servirá tal como si fuera una hielera normal. Para mantener aún más frío lo que tengan adentro pueden hacer una tapa de la misma manera que hicimos los demás paneles, solo que un poco más ancha y larga que la parte superior para que la cubra. Si utilizan una caja de cartón es muy posible que se esté saliendo un poco de agua cuando se derriten los hielos, así que tengan cuidado donde la ponen. Pero si es de plástico no te dan problema al burro. Y lo mejor de todo es que lo hicimos con materiales que ya teníamos en casa y hasta reciclando, ya que a lo mejor la caja de cartón no la podremos usar otra vez, pero los paneles pueden usarlos cuantas veces quieran. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Jaciel Grada Olivares que es un gran seguidor. Gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.